Primera experiencia, que vamos a participar en las primarias. Sé que las primarias van a ser una paliza, una huásca a la derecha. Recuerden los resultados en las primarias. Ellos saben que van a perder, por eso no quieren participar. Pero dicen, por una cuestión de legalidad, vamos a participar. Hermanas y hermanos, pero estamos empezando la campaña.